En este vídeo te voy a enseñar cómo usar WhatsApp en tu iPad u ordenador sin necesidad de tener tu teléfono conectado de forma totalmente independiente, que por fin se puede, ya es oficial. Antes de empezar a decirte que esta es una función que está en fase beta todavía y la están probando con usuarios seleccionados, por lo que puede que aún no la tengáis, pero bueno, sea como sea, se está desplegando ya a nivel mundial y si no la tienes aún, pues bueno, te llegará enseguida. Y vamos al tema. Lo primero que debes hacer es actualizar WhatsApp a la última versión, que es donde te aparecerán todas las opciones que te voy a enseñar. Si ya tienes WhatsApp actualizado, entra en los ajustes de la aplicación y busca la opción de dispositivos vinculados. Justo debajo del botón vincular dispositivos verás una nueva opción, que es la invitación para unirte a la beta que permite usar varios dispositivos con una sola cuenta. Entra en ella y léete todo lo que pone, que es muy poquito, y si estás de acuerdo con todo, pues nada, tocas en el botón unirme a la versión beta y listo. Ya está, ya tienes la opción activada. Ahora solo queda añadir los dispositivos que quieras usar con tu cuenta de WhatsApp. Bueno, para hacer eso solo tienes que ir a la página de WhatsApp web en el dispositivo que quieras añadir a tu cuenta. Te dejo el enlace a WhatsApp web en la descripción de este vídeo por si lo quieres usar. En mi caso yo lo he abierto en mi iPad. Una vez que tengas todo preparado, toca en el botón vincular dispositivos en la aplicación de WhatsApp de tu teléfono y apunta con tu cámara al código QR que estarás viendo en el otro dispositivo con WhatsApp web abierto. Verás como al momento se sincronizan todos tus chats y ya puedes empezar a utilizar WhatsApp en tu iPad o en cualquier tablet o ordenador, sin necesidad de llevar tu teléfono contigo o tenerlo encendido si no quieres. Vale, ahora si quieres tener un acceso directo en la pantalla de tu iPad a WhatsApp, toca en el botón de compartir de Safari y elige la opción de añadir a pantalla de inicio. Luego tocas en el botón añadir y listo. Ya tienes un acceso directo a WhatsApp en tu iPad que funcionará perfectamente y de forma independiente. Puedes compartir una misma cuenta de WhatsApp con hasta cuatro dispositivos y aunque, bueno, esto no es una aplicación nativa para el iPad, es totalmente funcional y la podrás usar siempre que quieras. Los mensajes que escribas en tu iPad se sincronizarán con el resto de dispositivos, o sea que cuando vuelvas a coger tu teléfono lo tendrás todo ahí sin problemas, funciona muy bien. Si quieres usar esa cuenta de WhatsApp en otro iPhone o otro teléfono distinto, puedes hacer todo lo que te he explicado y abrir la web de WhatsApp web en ese otro teléfono. Aunque eso sí, debes abrir la versión de escritorio de la página porque en la versión móvil solo te da la opción de descargar WhatsApp. Ya está. En un iPhone solo tienes que tocar en el icono de la izquierda de la barra de dirección de Safari para desplegar distintas opciones y una de ellas te da acceso a la versión de escritorio de las páginas web. Toca sobre ella. Cuando accedas a esta versión de escritorio verás el QR y solo tienes que seguir los pasos que te he dicho antes para tener tu cuenta de WhatsApp en dos teléfonos distintos y a la vez. Aunque eso sí, como WhatsApp web está diseñado para ordenadores y tablets, bueno, es muy posible que te encuentres con problemas a la hora de usarlo. Ya ves en las imágenes que la única forma en la que puedo escribir en mi iPhone 12 es poniéndolo en horizontal. Y bueno, no es que sea la mejor experiencia del mundo esto, pero bueno. Está claro que lo que queremos todos, bueno, son aplicaciones de WhatsApp en todos nuestros dispositivos, nativas, ya está, como las que ya tienen Telegram y otras. Pero bueno, este parece ser el primer paso que da WhatsApp para llegar a ese punto y de momento, tanto en tablet como en escritorio, pues mira, esto funciona bastante bien. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, hombre, que así me entero. Y suscríbete al canal para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltes que paso lista, ¿eh? ¡Chao!